Es un momento único, irrepetible, son 50 años regresados, más que compañeros somos amigos porque compartimos permanentemente todas las actividades, las reuniones, la familia que es fundamental en esto. Así que hoy es un momento muy feliz para todos. Aquí estamos, hay chicos que ya han fallecido, pero gracias a Dios siempre estamos presentes en cada uno de los momentos. Es muy lindo, muy emotivo y bueno, aquí están todos los chicos que me acompañan. Cuatro años pasamos juntos en esas aulas, en esos talleres que nos formaron como personas. Y recuerdo a los profesores que nos solían decir, el mejor título que pueden tener es de ser una buena persona. ¿Qué no ha cambiado en todos estos años? La amistad nuestra. Se sigue manteniendo, hoy quizás con la tecnología, con el WhatsApp, con el Internet, con el Face. Pero siempre estamos pendientes. Como decía Miguel, ya somos como una familia, porque sabemos quién está enfermo, quién está de viaje, quién está disfrutando de algo. Ya somos partícipes, aunque no estemos con ellos. Yo soy la hormiga viajera, porque yo me tocó irme a Buenos Aires a ganarme el sustento. Y tenía siempre una valija preparada para venirme a Villa Mercedes a ver mi familia. Y esto es lo más sagrado que podemos tener, que conservamos la familia. Porque esto, no solo somos compañeros, es una familia. Porque usted podrá ver que vienen, están nuestras mujeres y también nuestros nietos. Y esto es lo más sagrado que tenemos.